León Héctor López Santillana, a esta campaña de la que hablábamos aquí con Ricardo Ortiz y que encabeza ya el gobernador Miguel Márquez Márquez para buscar reformar el Código Penal de Guanajuato como una manera de contrarrestar el, por un lado la impunidad, pero por otro el despegue que están teniendo las cifras, los índices delictivos en el Estado. Ayer Héctor López Santillana opinó de esta manera, en León todavía no cambia el sistema penal a la modalidad oral, a la modalidad acusatoria, pero se tiene previsto que sea en este año. Se está achacando a que es este nuevo método de hacer justicia, lo que está haciendo crisis. Realmente es una opinión, todavía no se sabía bien a bien. Escuchemos lo que dijo al respecto Héctor López Santillana. Denos oportunidad de trabajarla con los ciudadanos, que ellos son los más interesados, al igual que las autoridades, para poder generar una propuesta. Pero al nuevo sistema de justicia penal, pues hay algunos aspectos que no considera como la reincidencia, que es un tema que a los leoneses ha venido preocupando, que un ladrón sea detenido y que luego salga y que si vuelve a cometer el mismo delito este no pudiera ser considerado para poder establecer sanciones más fuertes. Son temas que tenemos que reflexionar y que reflexionaremos con los propios ciudadanos. También en el tema opinó el senador Fernando Torres Graciano, a quien le preocupa que solamente se piense en incrementar penas. Dice que lo que hay que atacar es la impunidad. Así lo plantea el senador Panista. Más bien hay que hacer que el sistema funcione y que realmente aquí el tema se llama, pues combate yo diría más bien a la impunidad, que ese es el tema. Los delitos están previstos en el Código Penal, las sanciones están previstas, no es falta ni ausencia de leyes o de ausencia de sanciones, es combate a la impunidad. Y yo creo que ese es el tema en el que se debe dar una mayor coordinación, tanto en el caso del Poder Ejecutivo vía Procuraduría, Ministerio Público, responsable de investigar los delitos, como Poder Judicial, porque siempre ha habido esa pugna, te dicen, por parte de la Policía Municipal detuvimos, o la Policía Municipal detuvimos, llegó y un juez lo soltó. Y el juez te dice, no, bueno, es que yo apliqué solamente la ley y alcanzaba fianza.